La declaración patrimonial, que es la pretensión final de todo esto que comenzó en 2015, lleva un proceso largo, para que se tenga en cuenta la declaración patrimonial del candombe, que a nivel país tiene una significación bastante más grande por la cantidad de gente y porque obviamente el candombe, su peso cultural más fuerte está en el centro político de nuestro país, que es Montevideo, al candombe le llevó casi una década, entre ida y venida, acuerdos. Nosotros creo que vamos en un camino bastante rápido porque coincidimos con un montón de universidades, sobre todo obviamente la Universidad de la República, pero con un montón de trabajos universitarios, de antropólogos, sociólogos, que están encontrando, infelizmente por primera vez, creo que debe ser algo hecho mucho tiempo atrás, una identidad regional del norte del país fuerte, con muchas características de la afrodescendencia, que es numéricamente importante en el norte del país, con una cultura local y artística muy de una idiosincrasia, como le dicen a alguno, de adaptabilidad a la frontera, o sea, con mucha cosa uruguaya, mucha cosa brasilera, y mucha cosa que solamente existe acá, no se repite en Uruguay ni en Brasil, entonces hay una coincidencia de un montón de proyectos universitarios que coinciden con el jodido Uchinche. Entonces en el 2017, perdón, en el 2015, la Comisión Nacional del Patrimonio nos sugirió que para que la declaración patrimonial tuviera un éxito a corto plazo, deberíamos comenzar por el registro del portuñol. Es muy diferente si vos querés declarar patrimonial algo físico, como una casa, ahí está la casa que querés declarar patrimonial, el portuñol como un dialecto, es muy complejo poder declararlo patrimonial, incluso llegamos a un consenso en el grupo de trabajo que lo que se declarará patrimonial, lo que pretendemos que se declara patrimonial, es toda la producción artística en portuñol y el uso social del dialecto. ¡Gracias!